Muchos transitan en contravía por las distintas vías sin mirar las señales horizontales y verticales. Por ejemplo, la Carrera 29 con Calle 29 y 31, Sector Barrio Obrero, tiene movilidad en sentido sur-norte, solo hasta este punto donde inicia la Calle 31, porque de ahí en adelante solo es bajando, es decir, para los que vienen desde la Alcaldía. Esto quiere decir que la Carrera 29 solo está habilitada a doble sentido a la altura del lugar conocido como el Sector de las Bolsas. Las vías que tienen una línea céntrica blanca significan que son en un único sentido. Las vías que tienen una línea céntrica amarilla significa que son en doble sentido. Además, hay señalización que está ubicada en las paredes a los costados, que eso nos indica el sentido que debe llevar la vía. En los últimos días, la Secretaría de Tránsito ha venido realizando varios controles en los que han sorprendido a más de un conductor irresponsable, especialmente los motociclistas, los cuales se han visto inmersos en infracciones monetarias considerables. La sanción es de 737 mil pesos, un salario mínimo mensual. Además de eso, no se puede entregar la motocicleta hasta que la persona, primero, no entregue la documentación al día y, segundo, no haga el pago total de la infracción. Minimizar el recorrido, generar infracciones porque tal vez no nos están viendo, puede convertirse en algo normal, pero también en un acto de irresponsabilidad que puede acabar con nuestra vida, la de un familiar u otra persona.